¡Nomad! ¿Has salido ya? Recibo una señal fuerte y clara. Parece que vuelves a estar en línea, transmitiendo tu vídeo al COEF. Puedo ver la luz, Wilson. Estamos cerca de tu señal. Creo que es el punto de salida, pero no podemos acercarnos demasiado. Aproximando a distancia visual. ¡Ahí está! ¡Nomad, ya te vemos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Mierda! 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 Camuflaje activado. ¡Mierda! Camuflaje activado. Energía crítica. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Disparan y si lo destruyen. Punto de control alcanzado. Punto de control. Lo ha llegado a saltar pero no ha saltado. Por suerte no se ha hecho nada. Hemos cogido munición. Y aquí dentro pone que hay más. Aquí. Perfecto. Unión completa. Unión completa. Unión completa. Unión completa. Unión completa. Voy a bajar por aquí Bueno, entonces los bichos grandes traen a los pequeñitos y están aquí Energía física Camuflaje activado Energía crítica Camuflaje activado Blindaje máximo Munición Tal posible asalto bien Vale, ahora hay que seguir bajando No tenemos el lanzamisiles ni nada de esto Están todos congelados, tío Stringland, aquí Nomad He encontrado a sus marines ¿Algún superviviente, hijo? Negativo, señor No hay supervivientes ¡Diablos! Tengo dos pelotones perdidos en esa montaña De acuerdo Tenemos que salir de aquí Ábrete paso hasta el límite de la esfera Intentaré organizar tu evacuación No es posible Hombre Yo te cumplo, nomad ¿Hombre? Tenemos a esos cabrones una dosis de su propia medicina ¿Estás conmigo, hijo? ¿Dónde estás, profet? Creíamos que estabas muerto Tres de cuarto son tan fácil de matar Atención, hay más enemigos de camino Camuflaje activado Maldita sea, hay más Yo quiero este arma, tío ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, tío! Tres de cuarto son tan fácil de matar ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, tío! ¡Vamos! ¡Reagrupémonos para volver a entrar! ¡No hasta que hayamos arreglado tu traje! ¡Estoy perdiendo energía! ¡Tenemos que encontrar cobertura! Este arma es ilimitada ¡Mi traje no aguantará mucho más! ¡Aguanta Profet! ¡Saldremos de aquí! ¡Gracias críticas! ¡Blindaje máximo! ¿Qué haces Nomad? Mis chicos esperan en el centro de evacuación Strickland, he encontrado a Profet Está vivo, pero su traje apenas funciona Necesitamos evacuación inmediata Recibido Nomad, tengo un equipo de reconocimiento escondido en el límite de la esfera Ellos se encargarán de vuestra evacuación Estamos de camino mayor Nomad, la energía de mi traje se agota ¡Ostras! ¡Es grande! ¡Por aquí! ¡La energía de mi traje se agota! Nomad, congredir, tengo que regenerarme Nomad, congredir, tengo que regenerarme Energía crítica ¡Blandaje activado! ¡Blandaje activado! Blindaje máximo. Energía crítica. Nos hemos cargado un grande. ¿Qué pasa con los agujeros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felor se acerque! ¡No más! Blindaje máximo. ¡Vamos a ver qué vea yo! Blindaje máximo. ¡Vamos! 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 ¡Energía crítica! ¡Vamos! 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 Blindaje máximo. ¡No! Por aquí la energía de mi traje se aborda. Camuflaje activado. ¡No más vamos! ¡Muélvete! ¡No más vamos! ¡Muélvete! Blindaje máximo. ¡No es así a contra! ¡Mópleme! ¡No más! ¡Nos! ¡No! 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 que ya está aquí